¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video especial de lunes, con la expectativa obvia que provoca el inicio hoy de la 60ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo que se celebra en la ciudad turística de Acapulco, en el Pacífico Mexicano, y donde hay posibilidad de que en las próximas horas se produzcan importantes anuncios, esperados o inesperados. Y de eso se trata este video, analizar qué es lo que puede suceder, con algunas cosas que están allí en el tapete, aunque la más importante gira toda alrededor inevitablemente de Canelo Álvarez, especialmente por el hecho de que ya está confirmada la pelea del campeón interino David Benavides contra Caleb Plant, y debe tomar el Consejo Mundial de Boxeo alguna decisión con respecto a dónde pondrá Canelo, si como campeón en receso, o le obligará a enfrentar al ganador de esa pelea, o de lo contrario, todo queda en tablas, todo queda oculto bajo esa percepción de que habrá una avanzada para tratar de confirmar rápidamente las negociaciones de la revancha de Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol. De eso les voy a hablar en este video, como también de otras expectativas alrededor de Errol Spence, lo que debería suceder con el surdo Ramírez, increíblemente, cuidado con esto, les voy a realizar un anuncio asociado con una especulación que tienen donde afirmarse, y al mismo tiempo esa insólita situación donde se va a producir seguramente la oficialización de la disputa del título vacante de las 115 libras que dejó vacante precisamente Jesse Rodríguez en esa pelea del 3 de diciembre, donde se enfrentarán, completando la trilogía, Chocolatito González y el Gallo Estrada. Y también debe existir algún tipo de información asociada con J-Paul, así como también, como les decía, con Errol Spence. De todo eso les hablaré a continuación en un nuevo video, sin filtros, sin rodeos, directo al grano, como siempre, directo a la yugular del tema elegido. Comenzó en esta jornada de lunes en Acapulco la convención, la número 60 del Consejo Mundial de Boxeo, repleta de expectativas y de posibilidad de que se produzcan buenos o inesperados anuncios. Donde esperamos alguna novedad importante es vinculada directa o indirectamente con Canelo Álvarez, por el hecho de que a esta convención llegamos con una pelea confirmada de antemano, que está siendo muy celebrada, que la misma tenga lugar, que va a ocurrir en los primeros días de marzo entre David Benavides y Kyle Lepland. En su momento voy a ampliar, obviamente. Esta es una pelea repleta de morbo. Hay mucho rencor por detrás de los dos rivales. Esa pelea va a dar mucho que hablar, va a tener muchos comentarios previos y va a suceder en los primeros días de marzo. Ya está firmada y los dos pugilistas lo han dado a conocer en las redes sociales. Esto significa mucho, en el sentido, va a ser un pague por ver de Joke Time, pero al mismo tiempo significa mucho en lo que puede jugar con lo que suceda con el futuro inmediato de Canelo Álvarez. Sabemos que Canelo Álvarez ya no puede evadir ningún tipo de mandatoria, no solo en este organismo, sino en los demás. Sabemos también que la Organización Mundial de Boxeo le pasó la mano y le permitió todo. No habló absolutamente nada del tema de Canelo. Entonces, como que por ese lado ya salvaron. El asunto es salvarlo en esta convención. ¿Por qué? Porque a Canelo lo podrían ordenar que enfrentara sí o sí al ganador de esta pelea. Eso es una de las grandes posibilidades que hay en esta convención, de que salga la convención ya con la orden estricta, de que Canelo tiene que enfrentar como sea a David Benavides o Caile Plan en caso de que gane la pelea, por aquello de que ya no pueden seguir postergando una pelea mandatoria o unificar los títulos internos como lo deben hacer. Canelo Álvarez, por ese lado, no se puede salvar. Por el otro lado, existe la posibilidad. No sabemos si es un cuento o no. ¿Dónde está la letra de esa lesión en la mano? Que aparentemente no es tanta porque Edniger ya está diciendo que para el 5 de mayo Canelo estaría en condiciones de pelear contra Dimitri Vivol. Pelea que están gestionando. Una pelea, no sabemos en qué peso, pero la están gestionando. En ese caso, entonces, quizás Canelo Álvarez pueda o no pueda ser declarado campeón en receso para que atienda una pelea que no tiene nada que ver con las 168 libras, porque él está subiendo a 175. ¿Hasta cuándo va a estar esperando? Lo que yo pienso es que la gestión será de que con el Consejo Mundial de Boxeo se podrían comprometer a defender sus títulos después de pelear contra Dimitri Vivol. Pero el problema aquí radica en que le ofrecieron a Dimitri Vivol la pelea en 168 libras. O sea, Canelo estaría defendiendo sus títulos contra un rival elegido. Cuando ya no hay tiempo para hacerlo, ya, digamos, de acuerdo con los reglamentos y los estatutos, no debe hacerlo, excepto que suba a 175. Por ahí, entonces, él se compromete. Voy a pelear en 175 y después en septiembre defiendo contra el ganador de Plant y Benavides. Pero también está la presión de los otros organismos que no vienen al tema ahora. Estamos hablando del Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, hay muchas especulaciones alrededor de lo que pueda suceder con un Canelo que en este momento están trabajando a marchas forzadas para tratar de negociar rápidamente la revancha con Dimitri Vivol. Y cuidado, porque de acuerdo a la agencia oficial de noticias de Rusia, TASS, hay una entrevista al promotor representante de Dimitri Vivol, Andrei Riavinsky, el cual dijo de que ellos están de acuerdo con realizar la pelea, pero tenía sus dudas. Como que él juega un poco con las expectativas, porque obviamente es una pelea donde hay mucho dinero en juego y le interesa. Él dijo que tenía, él temía que Canelo terminara huyendo. Es decir, no descartó la pelea. Cuando terminó Ramírez versus Vivol, dijo Vivol que su prioridad era ir contra Beterbiev. Pero Beterbiev tiene una pelea ahora en enero. Después, Beterbiev estaría en condiciones de pelear nuevamente allá por agosto, julio. Entonces, hay un periodo muy largo. Y obviamente, esta gente no son bobos. Si hay dinero de por medio, esto se trata de un negocio. Ellos no van a evitar ir a pelear contra Canelo Álvarez, sabiendo que le pueden ganar. El tema es de que la intención que tiene Enninger ya está sobre la mesa. Quieren pelear en 168 libras, supuestamente. Porque yo todavía no me la creo. Yo pienso de que a Canelo le conviene, si se confirma esa revancha, que desde el plano de las supecacias es totalmente tóxica. Le conviene pelear en 175, porque si pierde, no pasa nada. Todavía tiene sus títulos. Ahora, perder los títulos contra este mismo Vivol, bajando a pelear en 168, sería terrible. Porque allí nomás los títulos van a quedar todos vacantes, Vivol no los va a defender, no le van a interesar, y va a volver a pelear en 175. Entonces, por ahí, quizás, las negociaciones parten a que la pelea sea en 175, y todo eso está generando confusión, está generando la expectativa de que puede pasar cualquier cosa en esta convención. No sabemos con qué van a salir. Por eso, Canelo puede ser, aunque no esté presente, aunque en este momento no tenga la relevancia adecuada, porque en realidad no hay ninguna pelea cercana de Canelo, él va a ser la gran figura omnipresente allí en la convención por todo lo que se va a decidir alrededor de su situación. Si pasa receso, si le ordenan pelear contra Keile Plano, contra Benavides, o salen de atrás de la puerta diciendo que le van a respetar esa pelea que él quiere de revancha contra Dimitri Bivol. Puede pasar cualquier cosa. Eso con respecto a Canelo Álvarez. El otro tema era el zurdo Ramírez. Ustedes me habrán preguntado qué tiene que ver el zurdo Ramírez con toda esta historia de la convención. Es sencillo. Yo creo que el zurdo Ramírez, por estos días, lo han bajado a tierra. Yo creo que ya no tiene historia. En 175 libras, en los semipesados, perdió una pelea donde lo llevaron a la escuela, por más que él dijo que él se vio ganador. Y no aparece ninguna ruta por la cual él pueda volver rápidamente a pelear por algún título en esa división, que está ya totalmente tomada, por un lado por Beterbiev, y por el otro lado por otro ruso, por Bivol. Yo creo firmemente de que el zurdo, lo que ahora ponga en la cabeza a pensar, se va a ir al peso crucero. Y si esa medida la van a tomar, hasta que les conviene tomarla rápida, y hacer lo mismo, lo mismo que hizo Eddie Reynoso en la otra convención, ¿la recuerdan? Creo que fue en Cancún, cuando levantó la mano y dijo que Canelo quería pelear contra Ilunga Macau. Ilunga Macau está esperando una gran pelea, porque necesita ganar dinero, y anda paseándose con su cinturón de campeón del peso crucero, al punto que en estos días lo recibió en Acapulco, vean ahí la foto, lo recibió en Acapulco el presidente del CMB, Mauricio Suraimán, que ya se hicieron con aquello de que estaban negociando la pelea con Canelo, se hicieron amigazos, y yo no dudo de que para favorecer y ayudar al zurdo, pacten una pelea en la cual el zurdo sube a pelear contra este Ilunga Macau por el título crucero, y Ilunga se saca las ganas de pelear contra un mexicano y ganar una muy buena bolsa, que es lo que está queriendo desesperadamente, y por ahí consiguen que el zurdo sea el campeón del peso crucero, y amortiguan un poco el fracaso que ha sido esa pelea, allí en Abu Dhabi. Esperen sentados porque hay alguna novedad, estoy segurísimo que va a surgir por ese lado, y podría ser en esta misma convención. Por eso incluí lo del zurdo Ramírez. Lo otro que tenemos es la posibilidad de que haya un buen anuncio, un anuncio fuerte y duro sobre Errol Spence. Se esperaba o se espera que entre martes y miércoles, cuando lleguen, digamos, la andanada de anuncios y de novedades de la convención, el Consejo Mundial de Boxeo oficialice la pelea mandatoria de Errol Spence contra Keith Turman, que es el número uno en la clasificación. Es una pelea que ya viene siendo muy comentada, pero que todavía no está ni oficialmente confirmada, ni se sabe si va a ocurrir. Pero también puede suceder lo otro, que nos desayunemos con la sorpresa, o digamos que se ratifique o confirme, la sorpresa que ya nació de algún anuncio, de una posibilidad que incluso yo la manejé en un video anterior, de que definitivamente Errol Spence suba a 154 libras para hacer un pague por ver contra Sebastián La Torre Fundora. Un fundora que está inclusive presente allí en Acapulco, invitado por el Consejo Mundial de Boxeo, es uno de los púgiles con invitación especial, quizás por alguna razón asociada con esa posibilidad, de que en definitiva él decida abandonarla a 147, subir a 154, que es algo que estaba previsto que podía suceder, y allí se confirme que va contra Fundora por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Por qué les digo eso? Porque es el único título al que puede aspirar, el interino, ya que los otros títulos, el del CMB y los demás, en este momento están en poder de su amigo Germain Charlo, al cual nunca va a enfrentar, un Charlo que tiene pelea contra Tim Su ahora en enero, y que seguramente después de eso va a abandonar la división. Entonces, como que a Errol Spence le conviene tentar, digamos, subir a lograr un título interino y quedar a la expectativa cuando se vaya Charlo, o lo nombran directamente campeón, o él va con la prioridad a buscar ese título del CMB en las 154 libras. Por ese lado puede haber algún anuncio importante. También, evidentemente, va a haber un anuncio que ya lo esperamos, que ya está dentro de lo previsible, y es el hecho de que, increíblemente, la pelea de Román Chocolatito González y el Gallo Estrada, esta vez, además del cinturón franquicia, va a tener en disputa el título vacante de las 115 libras, que lo dejó así, que lo dejó acéfalo, que lo dejó vacante, Jessy Rodríguez, que sorprendentemente renunció al mismo en estos últimos días, para ir a buscar un título de 112 libras, pero en la Organización Mundial de Boxeo. Que ese título se ponga en disputa es algo esperable, algo que está bien, algo que lo aceptamos como lógico. Lo que es ilógico es el hecho de que el pobre Gallo Estrada tenga que pelear por un título que ya es de él, porque en realidad él es el campeón. Cuando abandonó el Jessy Rodríguez, tenían que simplemente haber nombrado oficialmente al Gallo como campeón y el Chocolatito González, que fuera el desafiante a ese título. No disputa de un título vacante cuando el campeón, de hecho, en la práctica, sin ningún tipo de discusión, el verdadero campeón del CBB es el Gallo Estrada. Por favor, eso es terrible. Y muestra un poco la incongruencia, aquello de Peregrullo, aquella, digamos, existencia de una verdadera comedia tirando a lo chapulín y no a la realidad que tenemos que afrontar día a día con el boxeo. No se puede utilizar y manosear tanto las carreras de los boxeadores de esta manera y máximos boxeadores que tanto lustre, de tanto prestigio como el Gallo Estrada. Va a defender, va a ir a buscar un título vacante que es de él. Totalmente absurdo. Pero lo que tiene de bueno eso es, en caso de que lo oficialicen, obviamente quizás nos sorprenden y cambian la historia y la narrativa, lo que tiene de bueno eso es que le da otro tipo de valor a la pelea porque realmente va a haber un título en juego, que hasta ahora no lo había. Entonces, eso es algo que va para el 3 de diciembre. Para mí, el gran peleón de lo que resta del año quizás va a ser la gran pelea del año. Una pelea que estamos esperando con mucha expectativa, la de Chocolatito y el Gallo Estrada el 3 de diciembre. Y por último, por último, yo no dudo de que algo puede ocurrir con Jay Paul. Aquel tuit donde Mauricio Zulaimal, luego de su pelea con Anderson Silva, trató de ignorantes y de hires a todos aquellos que no aceptaran ni le dieran el crédito de un gran luchador profesional en el boxeo a Jay Paul, a mí me dejó la espina, me dejó la presunción de que algo tendría que suceder. Por ahí, quizás Zulaiman cayó en la realidad y se dio cuenta de que metió las patas al poner aquel tuit, al tratar de ignorantes a todos los que no acepten a Paul, tratar de los de hires por cuestionarlo, porque en realidad nunca peleó profesionalmente con un boxeador profesional. Él está rankeado, él no sé si está rankeado, pero la expectativa es que el Consejo Mundial de Boxeo, en una decisión totalmente alucinada, lo incluya en las clasificaciones quizás del peso crucero, y por ahí capaz que sale hasta una pelea con Teilunga, Macau, puede ser cualquier cosa, nadie sabe, pero se supone que algo se va a hablar de él. No sé qué, pero algo se va a hablar, porque realmente ha causado mucho impacto ese valor, esa importancia que le ha dado Mauricio Zulaiman, como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, al papel que está cumpliendo en ese boxeo tipo teatralesco de J-Paul, enfrentando a youtubers, enfrentando a ex-basketbolistas, a ex-celebridades de las artes marciales mixtas, pero no a boxeadores. Entonces, por ahí quizás surge alguna novedad. Pero, insisto, en esta convención que comienza este lunes, que es importante porque siempre se deciden cosas trascendentes, yo creo que todo lo más importante va a girar alrededor de Canelo Álvarez, de manera directa a indirecta, por todo lo que hay en juego. Es decir, los títulos, si va a aceptar alguna mandatoria, si lo van a poner en receso, o si se confirma esa revancha contra Dimitri Vivol, y en definitiva se arma un lío tremendo. Vamos a esperar entonces, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Es toda la semana de convención, pero los grandes anuncios serán martes y miércoles, sin duda alguna. Gracias.